Muy bien, segundo bloque de Mirada Sur, este programa hecho desde el sur, desde la patria grande y ya mismo vamos a meternos en el tema Parla Sur porque el 25 de octubre vamos a tener que votar por primera vez directamente y democráticamente nuestros representantes en el Parlamento del Mercosur. Vamos a ver un informe muy cortito de qué se trata esto. En el año 2015, los argentinos elegiremos en las PASO y en las elecciones nacionales Presidente y Vicepresidente de la Nación, Senadores y Diputados Nacionales y Parlamentarios del Mercosur. Sí, Parlamentarios del Mercosur. En diciembre pasado, el Congreso Argentino sancionó la ley que establece su elección, dando cumplimiento al Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, firmado en 2005 por los entonces presidentes Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, Nicanor Duarte Frutos y Tabaré Vázquez. ¿Qué función cumple? El Parla Sur, como se lo conoce, es un órgano unicameral, independiente y autónomo, que tiene como función principal velar por el cumplimiento de las normas del Mercosur para avanzar con los objetivos de armonización en los intereses de la región. ¿Quiénes integran el Parla Sur? En total, son 188 los miembros del Parla Sur. Brasil cuenta con 76 parlamentarios, Argentina 43, Venezuela 33, mientras que Paraguay y Uruguay cuentan con 18 representantes cada uno. ¿Y cómo se elegirán? Sencillo, de los 43 parlamentarios del Mercosur, 19 se elegirán en una lista por distrito único nacional y 24 a razón de uno por provincia y uno por la ciudad autónoma de Buenos Aires. De esta forma, la República Argentina avanza en la consolidación de la democracia en la región. Votar es un derecho, una responsabilidad y un compromiso. Bueno, y para profundizar este tema, estamos en contacto ya mismo con Oscar Casal, que nos está escuchando y viendo desde Buenos Aires. Él es un militante de la integración sudamericana, fue miembro de la Comisión Parlamentaria del Mercosur, que derivó en el protocolo que dio lugar al Parla Sur. Oscar Casal, muchas gracias por atendernos. Bueno, buenas noches Mariano, gracias a ustedes por la oportunidad de entablar un contacto con todos los compatriotas de Córdoba. Oscar Casal, después del paso del 9 de agosto y antes del 25 de octubre, parece que sigue habiendo mucho desconocimiento y también mucha tergiversación maliciosa de ciertos medios, diciendo por ejemplo que el Parla Sur no sirve para nada, que es una cueva de ladrones y que además los que elijamos ahora van a asumir recién en el 2020. Usted que ha estado en la cocina del Parla Sur, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar decir que de ninguna manera los parlamentarios que Argentina va a elegir el 25 de octubre van a asumir en el 2020. Está claro que los parlamentarios del Mercosur electos por Argentina asumen el 14 de diciembre, tal cual se ha acordado en una reunión reciente del Parlamento del Mercosur, que ha convocado para esa fecha a una sesión preparatoria justamente para que los parlamentarios argentinos tomen juramento de sus cargos ante el órgano regional. Esto queda absolutamente descartado. Por el otro lado, respecto a la utilidad del Parla Sur, bueno, yo creo que ahí hay una cuestión muy importante, porque con la aparición del Parla Sur lo que se hace es justamente dar un giro cualitativo, un salto cualitativo en la cuestión de la legitimidad y la representatividad que el Mercosur carecía en estos momentos. Entonces, reforzar el componente democrático de un proceso de integración no me parece un tema menor. Cualquier espacio público en el siglo XXI que no incorpore principios y prácticas de gobernanza democrática realmente no es algo muy viable. Claro, podríamos decir, Oscar Casal, que por primera vez los pueblos van a tomar en sus manos la integración regional, que hasta ahora era protestar de los presidentes y de las cancillerías. Pero justamente para eso se crea el Parlamento del Mercosur, porque el Parlamento del Mercosur no representa a los estados ni a los gobiernos, sino representa a los pueblos del Mercosur, es decir, a los ciudadanos. Sería el primer órgano democrático del Mercosur electo por sus ciudadanos, lo cual va a hacer, como dije hace un rato, que el componente democrático y la cuestión de la representatividad se refuercen de manera notable en el proceso de integración. Claro, Oscar. Además me imagino que se van a reproducir en Montevideo, donde va a funcionar el Parlamento del Mercosur, las discusiones ideológicas que a lo mejor estamos teniendo al interior de nuestros países. Entonces, ahora con más fuerza porque van a tener legitimidad, van a ser elegidos directamente por el pueblo. Pero cuando usted estuvo, ¿cómo eran esas sesiones, esas discusiones? ¿Realmente había discusiones entre, por ejemplo, el kirchnerismo y el Partido de los Trabajadores contra el macrismo y el PSDV, por decir un ejemplo? Sí, totalmente. Bueno, esto es otro de los datos novedosos que incorpora la aparición del Parlamento del Mercosur en el esquema regional. Ustedes saben que el Mercosur es un esquema netamente intergubernamental, digamos entre Estados, entre Cancillerías. Bueno, en el Parlamento del Mercosur esa lógica cambia hacia otra de, primero, de tinta regional, es decir, que se cambia el chip de lo nacional por el chip de lo regional, y este chip de lo regional está consolidado, consustanciado a partir de afinidades ideológicas, a tal punto que hoy, adentro del Parlamento del Mercosur, los parlamentarios, ¿sí?, no se nuclean por delegaciones nacionales, sino en bloques ideológicos. Ya existe dentro del Parlamento del Mercosur una bancada progresista, por llamarla de alguna manera, integrada por miembros del Frente para la Victoria, del Frente Amplio de Uruguay, del PT, por supuesto, de Brasil, y existe una bancada que se hace llamar liberal democrática, que nuclea los partidos más conservadores o, digamos, más de centro-derecha, como el PSDB, como el Partido Nacional, como el PRO, ¿sí? Es otro tipo de lógica de asociación que tiene este órgano regional, ¿verdad? Claro. Bueno, va a ser muy importante lo que viene, y sobre todo la institucionalización, porque seguramente, y esto no es en desmedro de nadie, no es un juicio de valor, pero no vamos a tener los liderazgos personales que hemos tenido hasta ahora. O sea, ya se está notando la ausencia de Chávez, la ausencia de Lula, Cristina no va a estar más, y eso quizás sea sustituible con más institucionalidad, entre otras cosas, con instituciones parlamentarias como esta, ¿no? Totalmente. Yo creo que, digamos, reforzar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en el proceso de integración a través de instituciones democráticas va a configurar realmente un salto cualitativo en los próximos años para el Mercosur. El Mercosur hasta ahora ha sido, como tú lo has mencionado, un proceso manejado casi exclusivamente por las cancillerías o por los poderes ejecutivos. A partir de la aparición de este nuevo actor, tanto la política como la ciudadanía van a tener la posibilidad de tener un involucramiento mucho mayor, y va a ser obligación del Parlamento justamente propiciar todos los mecanismos necesarios y pertinentes para que la integración esté mucho más próxima a la gente, ¿verdad? Oscar Casal, muchísimas gracias por atendernos. Yo lo presenté como, además de un montón de cosas que usted es, un militante de la integración regional. La última pregunta que le quiero hacer, ¿qué nos falta? ¿Con qué sueña usted para que realmente lleguemos a ser una patria grande? Bueno, lo que yo sueño es con un proceso de integración incluyente de las voluntades y de las decisiones de los ciudadanos. Un verdadero proceso de integración que esté al servicio de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de percibir cuán necesario y cuán beneficioso es para nuestro desarrollo como personas y como Estado tener un proceso de integración democrático. Esto es mi aspiración y es la aspiración que seguramente los futuros parlamentares del Mercosur van a trabajar para poder consolidar. Ojalá que así sea. Oscar Casal, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y a profundizar el tema del Parlasur. Vamos a seguir todas las semanas de aquí hasta octubre analizando estos temas con parlamentarios del Mercosur de distintos países. Gracias por atendernos. No, de nada. Gracias a ustedes y tengamos buenas noches. Y como dice usted siempre, un abrazo integrador. Un abrazo integrador para todos los cordobeses, a los que quiero muchísimo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, señor director. Vamos al corte y en el próximo bloque vamos a estar hablando de otros hermanos, en este caso los hermanos catalanes que viven en Argentina, que disfrutan de su día nacional en Barcelona, en Córdoba, en Buenos Aires, en todos lados. Vamos a recordar a personajes importantes de nuestra historia como Larrea, Alberti, Bialemma Cé, cuántos catalanes hicieron esta patria. Ya venimos. Arriba Argentina y Paraguay Uruguay, el canto de Brasil Arriba Argentina con bistrano por el hombre Número Argentina Arriba Argentina Esto se espera